Y gracias a la leal sombra del hada, pudo encontrar la cueva donde se escondía la poderosísima piedra de cristal. Ya, ahora voy a dormir. ¿Ya? Sí, no, una canción más. ¿No qué? ¿Una canción más? No, no, no. Es que luego me cuesta mucho trabajo. No, no, no se levantan. Pero es una canción. Abre. Espera, no, vamos, no. ¿De qué? Nada, tápate, ponte esto. Pero es que ¿qué está pasando? Baja despacio, no hagas ruido. Abre adentro, ya. a la cocina, por favor, no hagas ruido. ¿Ve para allá? Te explico después. No hay nadie aquí. A la cocina, vamos. Rápido, a la cocina. A la cámara, revisa. No hay nadie aquí. Papá, ¿dónde vamos? Lejos. ¿Ustedes van a ir con las camionetas? No te vas a escapar, desgraciado. ¡Alguardo! 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 ¡Delito no está aquí! ¡Fuérdeme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tienes que alcanzar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar con mis propias manos! ¡Párate, maldito Sarobán! ¡Párate, maldito! ¡No puede ser! ¡Es el capó! ¡Inútiles! ¡Inútiles! Hacienda Las Dianas Es un verdadero paraíso creado por Victoriano Santos Hombre fuerte, trabajador, aficionado a los caballos Victoriano fue el hombre de mi vida Al que me entregué por amor Te amo Quiero casarme contigo Te voy a llevar conmigo Y nunca más nos separaremos Siempre estaremos juntitos Mi morenita, te lo juro Nos amábamos Nos amábamos Pero la maldad nos separó Ahora Victoriano es el patriarca de esta hacienda Aquí es dueño y señor Aquí vive Con su nueva y joven esposa De nombre Débora A veces me pregunto si sigo aquí por amor o por rencor Me encanta cuando estás vestido así, corazón Ahora más que nunca tienes que demostrarles quién es Victoriano Santos No No le tengo miedo a esos arruenderos Muy pronto van a saber de qué cueros salen más correas Vivirá, es que dicen tantas cosas de ti ¿No tienes miedo? Tú tranquila Si quieres ser una Santos Tienes que ser tan fuerte como mis potrancas Te queda claro Me queda claro Desde que murió la señora Diana Que en paz descansa Don Victoriano y yo nos hemos encargado de educar a las niñas Las tres de carácter decidido Lo que provoca fuertes enfrentamientos con el patrón Que quiere que acaten sus órdenes obedientemente Constanza La más pequeña De carácter pícaro y desenfadado Cassandra La mediana Es tan linda y apacible Diana es la mayor Y la más decidida de las tres Bueno, ya vámonos Si no papá se va a enojar, ¿no? Ay, enojarse ¿Por qué? Ya casi va a caer el sol Vámonos Ay, no, no, ya sé Hay que hacer una carrera de aquí a la finca No Diana siempre gana Eso no se vale ¡Ay, so what! ¡Hay que hacerla! Bueno Oigan, pero sí trampa, ¿ok? Bueno, vamos Vamos, vamos, Aquiles Oigan, eso es trampa No se vale, ¿eh? Desde chiquita a tener un carácter fuerte y aguerrido Por eso siempre se sale con la suya De ahí que el patrón la ha involucrado solo a ella en los negocios de la familia Aunque discuten mucho tanto por la empresa como por su nueva esposa ¡Inés! 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 Tus hijas andan en el campo, no tardan en regresar ¿Un demonio cómo sabe eso que voy a preguntarte? Porque soy la que mejor te conoce ¿Se te ofrece algo más? No se vale, no se vale ¡Bravo! Aquí están mis tres chulas amazones ¡Así! ¡Oh! ¡Ay! ¡Como siempre! No me veo que donde hay un buen semental Siempre salen muy buenas potranques ¡Papá! ¡Papá nos ganó! No, tú saliste antes No, ya no salí ¿Hiciste trampa? No, no creo que haya hecho trampa, ¿eh? Pero no va a ser trampa, no Pero nada ¿Hiciste trampa? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¿Vámonos a tomar? ¡Vámonos a tomar! ¡Vámonos a tomar! En la hacienda también vive mi hijo, Emiliano Un muchacho noble, trabajador, con su temple de hombre de campo Al que adoro y estoy muy orgullosa de él También vive Jacinta Una muchacha quien se quedó desamparada Y que la bondad de don Victoriano acogió Jacinta vive enamorada de mi hijo Pero él, él tiene un amor prohibido ¡Emiliano! Verás que Dios nos envidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Que haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa Constanza ¿Qué estás haciendo aquí? Nomás para pedirte que no juegues conmigo Desde que regresaste al otro lado, nomás me estás toreando Tú y yo nos hicimos una promesa desde chiquitos O ya lo olvidaste Amy, éramos unos niños, wake up O sea, tú ya no me interesas Pues si es así, entonces deja de jugar conmigo ¿O te atienes a las consecuencias? ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? ¿Por qué sabes que te adoro? Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Ay, Constanza, es todo un torbellino ¿No? ¿No les parece? Ella sí es simpática, ella sí es divertida Sí, como todas las santos Porque es una característica que heredamos de mi mamá ¿No, papá? ¿En serio? Entonces tú no debes ser hija de ella Tú no debes ser una santos Porque si te gastas un carácter bien feo Párenle las dos, sí No me hagan perder los estribos Lo único que nos debe importar es la carrera de mañana Tienes razón Mi vida, tienes toda la razón Como siempre Ojalá que la yegua de tu hija gane la carrera Sí Claro, es que es muy fácil opinar para personas que no conocen bien de caballos Pero tú puedes estar tranquila, Débora Porque Luz de Luna la va a ganar Eso te lo aseguro, la va a ganar Así será Hasta el momento nuestra yegua no tiene ninguna que competa con ella Pues ve, de la pata quedó muy bien ¿Estás seguro? Sí, reaccionó muy bien al tratamiento, ¿eh? Yo creo que podría competir y hasta ganar Ay, más te vale, Alejandro Porque claramente Don Eduardo dijo que quería festejar su regreso a México ganando esa carrera Y así va a ser, Alonso Sí ¿Sabes qué pasa? Que no sé Pero me da la impresión que está más obsesionado con ganarle a Luz de Luna que ganar la misma carrera Gracias, José Yo lo hago Cuidado, mi mamá Por fin De nuevo en nuestra casa Así es, madre Por fin Así es Eduardo, prométeme que esta vez sí vamos a vengar lo que ese infeliz le hizo a tu hermano. Hijo, se lo debemos a Vicente. Se lo debes, Eduardo. Tu hermano sacrificó toda su vida por ti. Lo sé. Lo sé, mamá. Y sí, te prometo que Victoriano Santos pagará el daño que nos hizo. De una u otra manera, tarde o temprano, la vida tendrá que darnos esa oportunidad. Nos la dará. Porque existe un Dios y ese hombre debe pagar todas y cada uno de sus delitos. Amor, ¿por qué siempre mandas a hacer tanta comida? ¿No se te hace mucho? Y además... En esta casa se come bien, mi vida. Hay que estar fuertes, aguerridos. Eso es lo que se requiere para mantenerse. Pues sí, pero es de la que engorda, ¿no? Podría ser hecha con menos grasa. No querrás que pierda mi figura, ¿verdad? ¿Por qué no te dejas de quejar? No, digo, si no quieres cenar, pues no cenes y te vas. Ah, ya, ya, ya basta, por favor. Vamos a cenar en paz. Buenas noches. Ay, Elías, hasta que te apareces. Hola. A ver si tranquilizas a tu mujer, ¿eh? Oye, papá. ¿Nocales, por favor? Sí. Por favor. Hola, mi amor. Sí. Es tipo de que se casen, ¿no? Llevan tres años de novios y no más no veo la hora. Ay, don Victoriano, ¿qué más quisiera yo? Solo que Diana no quiere dar su brazo a torcer, mi amor. Ay, pues deberías, Dianita. A ver si con eso se te quita el mal carácter. Diana no tiene mal carácter. ¿De qué hablas? ¿De verdad? ¿Estás insinuando que necesitamos un hombre al lado para estar en paz? Eso me parece totalmente sexista, ¿eh? No me parece. Yo te apoyo. Ya, ya, ya. Vamos a cenar en paz, ¿eh? Pásale un papazo a la señora. No, no pasa nada. A ver cómo le haces. Me urge ya tener nietos. Quiero un baroque en esta casa. ¿Sí? Sí, puras viejas. No, no, no. Y tú, Elías, si no te apuras, otro te la va a ganar. Y vas a vivir, niña. Pues, Elías, en eso mi marido tiene razón. Apúrate. No sé a qué otro te gane a Dianita. Mi amor. ¿Qué pasó? Creo que también está abierto. Diana, Diana, ¿te enojes? Tu papá tiene razón. Tú y yo ya deberíamos estar casados, ¿no? Elías, ya lo habíamos hablado, ¿no? Yo solamente te pedí tiempo. Ay, mi amor, mi amor, yo te amo. ¿Tú quieres que te lo demuestre? Yo no dudo de que me quieras, no dudo de que yo te quiera. Además, has sido una persona muy especial en mi vida, siempre me has apoyado en todo, pero yo siento que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Siento que este no es el momento para concretar una relación. Parece mentira, pero ya pasó un año desde que huimos de Guadalajara. Oh. Alonso, te quiero agradecer por tanto apoyo. De verdad que nos has ayudado mucho. Y no te voy a fallar. Voy a ser el mejor veterinario para la cuadra de los menos. No, ni lo digas, Alejandro, de verdad. Sabes que desde que se fue el otro veterinario siempre pensé en ti. En serio, te considero el mejor veterinario del país. ¿De verdad? Oye, ¿y no tienes miedo que esta gente te vuelva a encontrar? Sí, claro. Tengo miedo todo el tiempo, sobre todo por mis hijas. Por eso decidí que vinieramos a la ciudad. Creo que aquí va a ser más difícil que nos encuentren. Pero no te creas que no vivo tranquilo. Y ojalá me equivoque, pero si me llegara a pasar algo, prométeme que tú te harías cargo de mis niñas. A ver, ni siquiera me lo tienes que decir, hazlo por hecho. Pero lo que tú tienes que hacer es rehacer tu vida. ¿De verdad? ¿Ya? Pues sí, 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 claro. Y eso intento. Y más que por mí, por mis hijas. Es que son unas niñas. Quiero que vivan tranquilas, que estén felices. Mira, te voy a decir una cosa. Esas chamacas tienen, de verdad, una gran fortuna de tenerte como papá. En serio, son unas sueltudas. Sí. Sí. Oye, ese jinete pues no lo hace tan mal, ¿eh? No, 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 no. Muy bien. Deberías de decirle a don Eduardo que lo contraté. No, 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 no. Esa es la mujer. Ella está hermosa. Didi, corriste como loca. No, no, como loca, como loco se puso mi papá. Ay, qué raro. Mira, yo por eso no trabajo ni trabajaré en la procesadora. Cero interés de estarme peleando con él. Didi, además, ¿qué podría hacer yo ahí? Nada. Oye, ¿y qué más hizo mi Dari? Bueno, corrió a todos los del departamento, de todos los publicistas. La publicidad de leche para diabéticos le pareció un asco y ya sabes cómo es, es difícil hacerlo cambiar de opinión. Sí, lo puedo ver, pero no entiendo por qué la prensa lo ataca todo el tiempo, lo alucinan. Pues, ¿por qué es el mejor? Es intrépido, es audaz y yo creo que la gente como lo admira tanto también lo envidia. No sé por qué siempre termina estando en el ojo del huracán. Me imagino que es por eso. Chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chicos, ya viene don Victoriano. ¿Qué pasa? No tiene nada que ocultar. ¿Les quedó claro? ¿Y por qué sigue viviendo en la hacienda y no en la ciudad? Porque el hombre que se aleja de sus raíces, cualquier ventajón lo tumba. Hay que caminar como os piensa en la tierra. Yo quiero hacerle una pregunta. Recuerdo que hace más de 20 años usted tuvo un litigio por la propiedad de su hacienda. Y que yo recuerde, ese tema no se volvió a tocar. Ya no se habló de ese asunto porque está resuelto. Pero la hacienda de las dianas es de mi propiedad. Eso es lo que tú crees, Victoriano Santos. Esta vez sí tendrás que cumplir con tu palabra, Eduardo. Así será, madre. Así será. Puedes estar segura de que lo haré. Por agradecimiento a mi hermano. Me gusta más tu diseño. Se ve que vas a ser muy buen arquitecto. Gracias. Perdón, ¿me podría decir por qué no le gustó el mío? No, es que no me guste. Lo que pasa... Soy mujer. Es eso, ¿no? Ah, claro, claro, claro. ¿Usted esperaba que yo le trajera un proyecto entre unos rositas? Arquitecta, no lo tomé así. Lo tomo como es. ¿Usted piensa que las mujeres no podemos hacer un buen trabajo? Pues déjame decirle que somos tan capaces como usted. Yo no quiero ser solamente edificios. Quiero ser hogares donde la gente se siente cómoda y feliz. Parece mentira que en una carrera donde se necesita sensibilidad sigue habiendo tanto machismo. Está usted equivocada. No, el equivocado es usted. Juan Manuel Robles. Le dobló su tarjetita. A mí no me interesa trabajar con una persona con una visión tan limitada. No voy a bajar nada, nada bueno en mi carrera. Suerte. Permiso. Por eso no las contrato. Porque son unas histéricas. Vas a ganar, Lucena. Vas a ganar porque tú eres una guerrera. Tú eres mi campeona. Tú eres la que siempre va a ganar. Y quieres hablar ahora. Te voy. ¿Qué onda? Como quisiera que me quisieras como... ¡Dios! Lo buscan en las oficinas. Es oportuno. Mi amor, voy a ver que todos los papeles se suenen en orden para la carrera. Ah, bueno, claro que sí. Te veo más tarde. Sí, te veo más tarde. Ándale. ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo aquí? Eh, tratando de ponerme ropa limpia, César. Esto no, esto no es un vestidor. Además, me parece que tampoco debería, digo, andar aquí en esas condiciones. Sí, lo sé, bueno, se trataba de una emergencia. Ahora, déjeme ofrecerle una disculpa por haberme tenido que encontrar en estas condiciones. Que sea, solamente pasen mis lentes, por favor. Sí, sí, está bien. No. Oiga, mi teléfono. Ok. No, me lo echó al agua, me echó al agua mi teléfono. No, yo, 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 yo venía entrando como que mi teléfono. Pues sí, usted, este, pues que entró como una yegua desbocada y pues tiró mi teléfono y ya me lo echó a perder. ¿Por qué no sabía que estaban usando esto como vestidor? Y, ¿quién, no, no piensa vestirse en algún momento o le gusta andar por ahí así? No, 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 ¿qué, qué, qué haga primero? ¿Le doy los lentes, se con mi teléfono, me pongo la ropa? Usted, dígame. Mis lentes, solamente quiero que me los pase. Bueno, nada más una cosa, usted entró, sí, sin tocar la puerta. Y en segundo lugar, yo creo que me debo una disculpa por haberme echado a perder mi teléfono. Ah. ¿No? Pues sí, para usted es tan importante, ¿eh? Le pido una disculpa por haber hecho lo que usted diga que haya hecho porque no es mi culpa que a usted le gusta andar encuerado por allí. Y si me da mis lentes, se lo agradecería muchísimo porque me tengo que ir ya. ¿Y solamente son los lentes o quiere buscar alguna otra excusa para quedarse aquí parada mirando? Mis lentes. No, 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 ya, qué más criada, ¿eh? De nada. Oiga, ¿qué le pasa? De nada. De nada. Bueno, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Si tienen alguna duda, me preguntan. Ay, ya pasivo ese donita. Ya sabe que siempre que ganan los caballos del patrón, se arma un pachangón bien alegre aquí en la finca. Y pues hasta mariachi vamos a tener y toda la cosa. Eso sí es verdad. ¿Qué vas, qué vas? Qué rico huele. Hola, mi Emiliano. Hola, habla. ¿Y qué onda? ¿Sí me vas a llevar al baile? Va, pero nomás porque va a estar la tracalosa, ¿eh? Y ese grupo sí me voy a estar haciendo, se la rifa. Pero eso sí, Jacinta, nos regresamos antes de que lleguen los señores, ¿ok? Pues sí, pues como digas, digo. Bueno, ya estuvo de tanta plática, ¿eh? Ándale, Jacinta, vete a hacer tus qué haces. ¡Eh, pero rápido! ¿Y qué haces aquí, mijo? Tienes que vigilar que todo esté en orden como lo ordena el patrón. Yo ando trabajando, mamá. Ya sabes que no paro todo el día. Oye, mamá, que re chula se puso Constanza, ¿no? Ahora que estuvo fuera se puso una chula. Digo, ella no se fue así. Ay, mi niña siempre ha sido muy linda. Pues sí, pero antes era como una güera insípida, no tenía forma. Ay, no, ahora está preciosa y tan alegre como siempre. Desde chiquita ha sido como una campanita dentro de esta casa. Ay, me da tanto gusto que te lleves también con las niñas, como si fueran hermanos. Sí, pero por suerte no lo somos. Lo único que me preocupa es ese joven que la anda pretendiendo. Es un atrevido. Lo bueno es que mi niña lo mantiene a rayas. Además, a mi Constanza no le gustan esos estirados de ciudad que no saben nada de caballos ni de rancho. Pues ojalá. No me gustaría que empezara a tener disgustos con su papá. Ay, ¿tú tampoco, Emiliano? Gracias. Yo no entiendo por qué le caigo tan mal a don Victoriano, mamá. Si nunca le he hecho nada, ojalá que a mi papá nunca se hubiera muerto. No puedo explicarle a mi hijo por qué don Victoriano le tiene tanto resentimiento. Y mucho menos le puedo decir que la culpa de todo lo tiene su padre, Loreto Guzmán. Dios mío, no permitas que ese hombre vuelva a acercarse a nosotros. ¿Ganar libertad condicional? Así es, Loreto. Mañana mismo dejarás la cárcel. Al fin vamos a poder ajustar cuentas, Victoriano Santos. Vas a pagar muy caro por haberme llevado a la cárcel. Ay, mi amor, aquí estoy leyendo los nombres de los caballos que van en la carrera y la verdad no creo que ninguno nos gane. ¿Se imagina que uno se llama Bombón? A ver, explícame, ¿cómo es que un caballo con ese nombre nos podría ganar? Mujer, ya te dije que no se apuesta por el nombre del animal, sino por las estadísticas, por la raza. Acábalo de entender, por favor. Ay, es que eres tan inteligente, por eso te amo, ¿ver? Mira, ahí vienen las niñas. Ay, solo espero que Diana no empiece a hacerlo serias como... No es como hacer ella conmigo. Pero, bueno, a mi hija no es fácil, pero te las tienes que ganar. Amor, ¿qué más quisiera yo? Pero es que ella tiene un carácter muy feo. No más, feliz, señor. Estás en concierto. Muy bien, Fabricio. Tienes toda mi confianza y la oportunidad de demostrar que eres un excelente arquitecto. Gracias, profesor. Agradezco mucho su confianza. Don Eduardo. Nada que agradecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alonso, Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? Un gustazo. ¿Qué tal, Alejandro? Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Igualmente. El nuevo veterinario que me asegura que mi yegua va a ganar. Sí, y así va a ser. Así es que ya saben a quién apostarle, ¿eh? No hay un centavo al favorito. Muy bien. Muy bien por ese pronóstico. Sí, claro. Venga, claro. Bueno, pues, gusto saludarlos, ¿eh? Con permiso. Con permiso, con permiso. Oye, si no tenías que haber dado ese pronóstico, si no se lo es la favorita. Sí, pero nos va a beneficiar, vamos a ganar más dinero. Ay, güey, güey. Pues, sí, pero te metaste así como el Borres a decir. Ey, Alonso. Señor. Alonso, por favor, espérame, que necesito ver unas cosas contigo. Sí, por supuesto que sí. ¿Te busco más afuera? Sí. Esta parte de la mano. ¿Me puedes explicar qué está haciendo esta mujer aquí? O sea, ni siquiera le gustan los caballos. ¿Para qué viene? Pues, es así. Es la esposa de mi papá, lo quiere. Y él también la quiere muer. Sí, sí, por desgracia, además. ¿Por qué te caí tan mal? Oye, no te das cuenta que es una hipócrita. Es una revista. Solamente está con mi papá porque quiere su dinero. No lo quiere de verdad. Y no me digas que lo adora porque es evidente, ni tú te lo creerías. Papá, qué alegría. Hola, mi hija. Hola, papá. Hola. Niñas, ¿cómo se sienten? Yo me siento más emocionada que nunca. Y eso que al principio no te gustaba venir. Bueno, es que a uno le va agarrando gusto a las cosas. Y más, si te vas a hacer millones de ponerlas, ¿no? Tú, por supuesto, tú. Nosotros, mujer, nosotros. Ay, cómo es bello, por eso te da. Yo le voy a tocar a ver. ¿Alguien me acompaña? Yo, yo te acompaño. Adelante. Adelante. Ay, bueno. Hija, vamos a brindar por mes de luna. Sí. Sí. Hoy es nuestro día, papá. Es. Eso. Fabricio. ¡Fabricio! Hola. Cassandra. Ven acá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Bueno, empiezo a pensar que fue buena idea venir a las carreras. Ah. Vine con mi nuevo jefe. Eso es buena suerte, ¿eh? Yo, la verdad, que no tengo trabajo aún. ¿De qué hablas? No. O sea, Cassandra, la que tiene mención honorífica, la de Puro Diez, ¿de qué hablas? Sí, la que era mejor alumna que tú. Sí. ¿Mejor alumna? No, no, no tengo. Bueno, basta. Bueno, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Mendoza y Asociados. Ya están, digamos, instituidos en México y el dueño que es de Monterrey acaban de llegar a México. De hecho, puedo conseguirte una oportunidad. ¿Es en serio? Bueno. ¿Harías eso por mí? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Me lo jurás? ¿Me lo jurás? ¡Claro, acepto! Está increíble. Mesero, por favor, al caballero. Hola, mi amor. Eh, estamos celebrando el triunfo de nuestra ruta, ¿verdad? ¿Y tú, hija, por qué no lo trajiste? No, don Victoriano, al trabajo nunca lo traigo. Ya entenderás, no tengo con quién dejarlo. Por favor, lo dejas con nosotros. Sirve que se va acostumbrando a Diana. Hace cuando ustedes se casen, podrá decirle mamá con toda naturalidad. Ay, papá, pero si ya tiene a su mamá. Ah, bueno, entonces, lo que está haciendo falta es un hermano, ¿no? Vamos, vamos, apúrense a la ciudad. No, 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 por favor, por favor, no me presiones tanto. Además, ya te dije, nosotros vamos a casa cuando sintamos que es el momento. Bueno, vamos a brindar por el triunfo de Luceluna. No. Si por algo quiero brindar, después del matrimonio de ustedes dos. Salud. 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 ¿Puedes saludarme a su padre? Un placer. Muy bien. Claro. Gracias. Eduardo Mendoza. Victoriano Santos. No esperabas verme, ¿verdad? Pues ya estoy aquí. Ya regresamos y tú sabes muy bien a qué. La vida nos dará la oportunidad de vengar tu muerte. Vicente, no pude despedirme de ti, hijo. De pedirte perdón por lo que te hice. No, Victoriano, no. Nuestra cuenta no está saldada. ¿De qué estaba hablando ese hombre, amor? ¿Quién es? Es un tipo al que jamás pensé que volvería a ver. ¿Pero por qué te dijo eso? Vendos y yo tenemos una rivalidad desde hace años. Un muy imbécil no soportó que yo fuera mejor que él. Todo a luz de la luna, por favor. ¿Puesta? Sí, programas. Gracias. Suerte. Vas a perder. Si lo que quieres es ganar dinero, deberías de apostarle todo a Tormenta. Espera, no te vayas. Todo a Tormenta. Sí, a Tormenta, a Tormenta. Claro. ¿Apuestas o programas? Sí, suerte. Gracias. Toma. Esto es un regalo, como recuerdo de lo que pasó con mi celular. No me lo vas a aceptar. Acéptamelo. Créeme, esta es la yegua que va a ganar Tormenta. Toma. Para decir eso tendría que conocer demasiado bien a los dos caballos, ¿no cree? Y además yo no acepto regalos de desconocidos. Ahí va. Suerte con Tormenta. Ay, Chani, amor, quita esa cara. Quiero verte disfrutando, quiero verte contenta como hace rato. Mejor hablemos de otra cosa más feliz, ¿sí? A ver cómo va ese asunto de invertir en otra planta. ¿No se te hace que es mucho dinero? Pese a desganar, Débora. La mandé a hacer un estudio de mercado. Solo necesitamos algunas hectáreas de terreno cerca de Guadalajara. ¿Cerca? Pues cerca lo que se dice cerca, eso va a estar difícil, porque todos los terrenos están ocupados, mi amigo. Ya le tengo echado el ojo a un terreno. Ya sabré con el dueño. Es un tal Genaro Villa. Genaro Villa. ¿Y qué te dijo este señor? Pues me va a mandar un empleado suyo para iniciar las negociaciones. Pero a Victoriano Santos nadie le dice que no, ya lo sabes. Así que ese terreno va a ser mío. Sí. Bueno, ¿y a qué viene tanta preguntadera? Ay, pero ¿por qué va a ser? ¿Por qué todo el tuyo me interesa? ¿Por qué tú me interesas? Lo que debería interesarte es darme un chamaco. Pero que salga bien macho, ¿eh? Si algo más se falta en esta vida es un hijo varón. Espero que lo describí pronto, ¿verdad? ¿Eh? ¡Jay, tú! ¡Venga, Liliana! ¡Ya pasó el concurso! ¿Sabes, hija? Esa es la mejor yegua que he tenido. Y por eso le puse ese nombre. Se lo puse por ti. Porque tú eres mi luz de luna. Y así como esa yegua va a ganar esta carrera y muchas otras, así mismo quiero que a partir de hoy tú ganes todas las carreras de tu vida. Porque te quiero feliz. Muy, pero muy feliz. Tú también tienes que ganar mi luz de luna. Señoras y señores, bienvenidos al tradicional Handicap, la carrera del año. Una prueba que ha despertado un buen interés entre los aficionados quienes están ansiosos de ver un sensacional duelo entre el número seis, Luz de Luna, propiedad de la hacienda Las Dianas, y el número cuatro, Tormenta, representante del rancho Luz Mendoza. Ya están tomando colocaciones. ¡Todos listos! El público expectante. Los caballos nerviosos están en el arrancadero. La emoción está llegando al clima. Están ya todos listos. ¡Arrancan! De inmediato, Tormenta por el centro de la pista. Está partiendo muy rápido. Va a buscar el liderato desde la misma arrancada. ¡Ey tú! ¡Mucha traganosa! ¡Le invito a una pared esmenar de la codorra! ¡Ey tú! ¡Mucha traganosa! Adelante es la tormenta, pero Luz de Luna por el lado exterior. ¡Otil en el tercer mayor presión! ¡Por dentro tormenta! ¡Luz de Luna está atacando por fuera! ¡Tormenta y Luz de Luna! ¡El vuelo que estaba esperando la misión está dándose en este gran handicap! ¡Adelante! ¡Se defiende con todo tormenta! ¡Atacando Luz de Luna por la parte exterior! ¡Luz de Luna del color rojo! ¡Tormenta! ¡Adelante todavía! ¡Sin embargo, Luz de Luna por fuera está atacando con mayor potencia! ¡Luz de luna y tormenta disputando la victoria nariz con nariz! ¡Ya emociona el clima! ¡Correncia carrera de restauración! ¡Están alcanzando, no están alcanzando! ¡El gran duelo que estamos presenciando! ¡El público se pone de pie! ¡Tormenta de color blanco está adelante! ¡Luz de luna atacando por el lado exterior! ¡Luz de luna comienza a dominar a Tormenta! ¡Luz de luna está adelante! ¡Sin embargo, Tormenta vuelve a la pelea por dentro! ¡Ahora Tormenta está al frente! ¡Ahora es Luz de luna por el lado exterior! ¡Discutando la victoria nariz con nariz! ¡Final cerrado! ¡Final cerrado! Entérgale toda completa, olvida, reserva, olvida el temor Dame la llave secreta, esconde la magia de tu corazón Refúgiate en mis brazos, envuelve la pasión Refúgiate en mis brazos, envuelve la pasión Que te envuelve la pasión y dame la pasión Entérgale toda completa, olvida, reserva, olvida el temor Dame la llave secreta, esconde la magia de tu corazón Y arrancame la alfa Final de fotografía a favor de Tormenta Se está ganando por la liga fantástica El segundo es que la colina, tercero en Norga ¡Ah! ¡Miles! ¡Ah! ¡Ah! Perdió tu luz de luna, papá Déjame solo, por favor Esta derrota es solo al principio, Victoriano Ey, espérate, oye No te vayas Toma, ganaste Toma, es tuyo, voy a cobrarlo ¡Ganaste! Por estar en el chisme, ya no vimos la carrera Se me fue el tiempo volando Pero valió la pena ¿Dónde ves el resultado? ¿Y quién pobre ha hecho nuestra yegua? No, 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 no No ganó luz de luna, no, no, no Ya, ¿por qué no me deja tranquila? Por favor, ya deja de fastidiarme Déjeme en paz Pero lo único que quiero es darte tu boleto Porque esto es tuyo y ganaste Yo no he ganado nada Es más, de hecho, perdí Gracias No, es que te equivocas Ganaste, ve a cobrar Ya le dije que no voy a cobrar nada Bueno, en ese caso, pues Venga, haga lo que usted quiera con esto, ¿eh? Porque es suyo Y de nada No sabía No sabía Te lo dije, Elías Bien claro que le advertí Que ese jineter era demasiado novato Para arriesgarlo en esta carrera Ay, hubiera corrido, Diana Ella sí hubiera ganado Perdimos mucho dinero Vámonos No voy a seguir haciendo el ridículo aquí Vámonos La culpa de todo esto es tuya, Elías Después vamos a hablar Un día andará, Diana No quiero nadie Ahí vienen Ahí vienen Arránquense, muchachos Arránquense 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 Acallar Acallar, Erichos Lárquense todos No quiero ninguna fiesta ¡Fuera de aquí! ¡Fuera dicho! La vida no será la misma a partir de este día, porque a pesar de tantas adversidades, surgirá el amor. ¿Y en qué le puedo ayudar? Ese dinero es suyo. Es suyo. De verdad vino hasta aquí solo para devolverme esto. ¿Qué pasaría si yo le propongo que cambiemos este dinero por una invitación a salir? O mejor aún, un beso. Dame la llave secreta, esconde la magia de tu corazón. Refúgiate en mis brazos. Refúgiate en mis brazos. Se envuelve la pasión. Se envuelve la pasión. Y dame ves a ver. Lo que nadie va a sofrer. Quédate toda completa, olvida reservas, olvida el temor. Dame la llave secreta, ¡Suscríbete al canal!